Pero ahí ya me mandas un what's to. Mira, aquí te la saco. Ahí está, ya te la saqué. Ahí está, ya está. Ya estuvo. Gracias, Eugenio. Listo, ya vas a tener en cama pronto. Mira, te lo agradezco, te lo agradezco. Eugenio, la verdad te digo, este es un momento de celebración para mí. Muchas gracias por tomarte el tiempo, Eugenio. Ya dirás, me trajo mole, me trajo fiesta. Solo falta que me traiga mariachi, ¿sí o no? Es lo único que falta. Es lo único que falta. Ay, lo saqué de la pinche llamada. No, ya valió, verga. Lo saqué de la llamada, amigos. No vas a ver cómo meterse de nuevo para pensar que seguimos. Eugenio. Ahí. Ahí. Ajá, prende tu cámara, Eugenio. Ándale, mamá. Anda nomás. Aguante, no. Espérense, espérense. Todavía no. Voy a meter a Eugenio. Permítame. A ver. ¿Qué hago? Prende la cámara, Eugenio. ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, dale, dale. En el ícono de la cámara. Oigan, ¿por qué los mariachis están en la cámara? Bueno, no pasa nada. Oye, ¿es en serio lo de los mariachis? Sí, sí, Eugenio. Hola, hola, hola. Yo pensé que era broma como te traía este mole tú solito. No, hombre, Eugenio. Te los contraté pa' ti. Te los contraté pa' ti, Eugenio. Muchachos. Mira. Eso sí. Mira, espérate, 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 espérate. Les voy a pedir la primera canción. ¿Sabes qué canción te voy a dedicar, Eugenio? ¿Cuál, Joaquín? Te voy a dedicar la canción intro de la familia peluche. ¿Con mariachi? Tira. ¡Denle, chicos! Ese no soñó. No, no, Eugenio. No. Perdón. Eugenio, perdón. No, perdóname, Eugenio. Perdón. A ver. Dejá los que terminan, pues. Dejá los que terminan, por lo menos. Ya les pagué, Eugenio. ¡Olé! ¡Olé! Tú has que sí te encantó, Eugenio. Mamá. Están en la calle en la noche. Gracias. Gracias, Eugenio. Bien, muchachos. Gracias. Gracias. No les tienes una request. No les tienes una canción que les quieras pedir, Eugenio. Este, se saben la de este... Híjole, hermano. Este... La de las golondrinas, que ya con esas ya se van, ¿no? Una que... Sí, 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 es Eugenio. Esa no es. Esa no es. ¿Cómo que no es, Eugenio? ¿Cómo que no es? ¿Cómo que no es? Tú diles que sí, que sí es. Sí, es Eugenio. Sí, es. Sí, es. Eso. Las golondrinas, Eugenio. Ándale, ándale. Bravo, my friend. Muy bien, muchachos. Esa es una versión muy buena de las golondrinas. Muy buena. Gracias, gracias. Y terminémosle con la intro de la familia peluche. Ahora sí. ¿Otra vez? Sí, sí. No, ¿cuál otra vez? ¿Cuál otra vez? ¿Cómo que otra vez? No, es que no sé quién le mandó. Es que no sé, Eugenio, no sé qué pasó. Es el problema de contratar mariachis en Estados Unidos. No, hombre, no, hombre. Toca bien chingón. Gracias. Muy bien, muchachos. Diles, diles, thank you very much. I love you so much. Diles así. Oigan, les veo mucho futuro. Oh, gracias. Sí, mucho futuro. Muy buen mariachis. Y gracias. Nos vemos. Luego déjenme su teléfono. Déjenme su teléfono. Ok. Te lo doy a... Sí. Ya estuvo. Ya estuvo. Luego me dejan el teléfono para hablarles cuando tenga yo alguien que me caiga mal. Los mando. Sí. Mándanos. Sí. No. ¿Qué pasó? Eh, Eugenio, no seas un culero, Eugenio. No, hombre. Amigo. Déjale, déjale, Marco, Eugenio. Déjale. Lo deje en la llamada ahí solo. Lo deje en la llamada ahí solo, Eugenio. Déjale, Marco. Déjale. Déjale. Ey, Eugenio. Guaqui, tío. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste, pues, Eugenio? Mira, ni hablan español. Ni hablan español, para empezar. Pues no le das, no tienen... Ey, te tocaron la canción de las golondrinas, ¿no? No me tocaron. Ojalá me hubieran tocado algo. No me tocaron ni las... Nada. Me tocaron. No hablan español, estos mariachis. No pasa nada, no pasa nada de que le sabían a la... Ey, Eugenio, acuérdate, acuérdate, el mariachi es una expresión cultural. Es universal, Eugenio. Pero estos no tienen cultura de nada. No, no. Se sabían la de la familia peluche. ¿Qué más cultura debe haber, Eugenio? Esa es la del chavo del ocho, de Chespirito. Pues tú también estuviste en ese, entonces no tiene nada de malo. Están más perdidos. No, Cuacliti. No, mira, me trajiste un mariachi de quinta. No, 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 esas son de primera. Es más, es más, cuando nos conozcamos en persona y grabamos nuestra primera película, pon una escena de mariachi y los ponemos ellos ahí. ¡Ya estuvo! Eso sí, eso sí. Ya estuvo. Tu actuación y el mariachi están como muy del nivel. Claro. Muy del amor. Claro que sí. Me gustan. Uy, Eugenio. Una gran idea, ¿eh? Luego te tragas...